Ah, muy bien, pues ahora les queremos presentar algunas versiones que tenemos de boleros, de los pájaros, no es bueno. Entonces vamos con esto que es Cuando vuelva a tu lado, de María Grieber. Quizá, sí, quizá si la conoce, pues pueden corearla, estaría muy bien, así también, calientan, garganta. Entonces, bueno, vamos con esto que es Cuando vuelva a tu lado. Cuando vuelva a tu lado, de María Grieber Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos. Cuando vuelva a tu lado, de María Grieber. Cuando vuelva a tu lado, de María Grieber. De explicarte, si el beso que negaste, ya me lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado, de María Grieber. 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 Que turamble a tu lado, de María Grieber. Cuando vuelva a tu lado, de María Grieber. ¡Gracias! ¡Gracias! Corazón